Tía, ¿qué pasa? Richard me está quitando a mi marido Aquí más de uno será descubierto Qué bonito, qué hermoso Qué lindo que estén todos juntos porque vengo a desemmascarar al tramposo este Y Joel por chismoso no sabe lo que le espera Cuidadito tú, imbécil Si no quieres terminar mal No te pierdas Al fondo hay sitio Este jueves a las 8 y 30 de la noche en América No te pierdas